¿Qué es la Unión Europea? Son las elecciones del 6 de diciembre, luego a Venezuela le parecieron muy interesantes esas elecciones y entonces Guaidó se quedó en el aire, para muchos, porque ya los Estados Unidos está diciendo que tampoco lo acepta, que tampoco lo reconoce. Yo creo que también es una cuestión de realismo político, es decir, ¿qué ha logrado hacer Guaidó? ¿Qué cambio político ha logrado generar en Venezuela? En Estados Unidos, por ejemplo, le dieron todos los recursos de Cidgo, acá en Colombia los recursos de Monómeros de Barranquilla, ¿y qué efecto real ha logrado tener Guaidó en la política venezolana? Lo cierto es que el presidente de Venezuela, gustenos o no, sigue siendo Nicolás Maduro, el poder recae en él, en últimas pues yo creo que a la política internacional también le viene una buena dosis de realismo, ya lo del cerco diplomático, ya lo del nombramiento de Guaidó como presidente interino de Venezuela, no ha tenido ningún efecto en el régimen. Yo creo que, pues por supuesto, esto tiene que ver con las elecciones de la Asamblea Nacional en Venezuela, el 6 de diciembre, pero también es una dosis de realismo que yo creo que le hace bien al mundo, o sea, el mundo... Yo tengo mis dudas, yo tengo mis dudas Jair, yo tengo mis dudas, es una situación de hecho, lo es, Guaidó, perdón, Maduro es el presidente, no es el presidente, es el que ejerce el poder, es el déspota que tiene el poder en sus manos. El dictador, por supuesto, en quien recae el poder. Recae el poder, no, lo tiene, lo tiene y lo ejerce, tiene un grupo de bandidos con suficiente poder para imponerse, pero la decisión de la Unión Europea a mí no me parece que sea una decisión de política basada en quien ejerce realmente la presidencia, sino que es un espaldarazo moral, a un régimen corrupto, a un régimen despótico. Es que es contradictorio, doctor Londoño, porque la Unión Europea en el comunicado que emite precisamente anunciando esto frente a Venezuela, dice que sí, que perdieron el control, que Guaidó y su gente perdieron el control a través de unas elecciones muy cuestionables, pero que hay que respetar más o menos. Entonces, sí, dicen que hay que mantener el diálogo con personas como Guaidó, pero pues él, dicen, deja de ser parlamentario. A pesar de que en Venezuela, pues la esta oposición de Guaidó, si es que le podemos llamar oposición, ha dicho que continúa bajo una figura también compleja que le permite la constitución a ellos de continuar en el poder. Bueno, es muy complicado. Lo cierto es que esto es un golpe muy fuerte para la batalla en el plano internacional contra el régimen de Maduro, el hecho de que la Unión Europea deje de reconocer a Juan Guaidó como presidente interino del país latinoamericano. Sergio, y queda una pregunta en el aire. ¿Tendrá que ver algo en esto? ¿Tendrá que ver algo en esto el señor padre Leopoldo López? Recordemos que varios analistas venezolanos que hemos invitado acá a la hora, la verdad, han dicho que la labor de Leopoldo López, sobre todo de Leopoldo López Padre, ha sido alivianar un poco esas sanciones al régimen de Venezuela. Claro, eso es lo que han denunciado, es que recuerden ustedes, Leopoldo López Padre es eurodiputado, además. ¿Y de dónde es Borrell? Español de... Ah, bueno, muy bien, muy bien. Entonces Borrell toma la decisión, dice que Guaidó no es jefe de Estado, no responde por ningún poder efectivo o por ningún poder moral, no ejerce el poder, y como no ejerce el poder no lo reconocen. Bueno, pues una decisión de Real Político como la que usted recomienda, Jair, que es una posición muy valedera, pero moralmente muy discutible. Entonces, ¿Guaidó en qué queda? ¿Guaidó qué es? Nada, nada. No es parlamentario porque ya hay un nuevo parlamento. Elegido como les dio la gana, con las maquinitas de Smartmatic, hicieron lo que les dio la gana. No hubo electores, pero sí hubo después votos. Y eso lo sabe el mundo entero y lo vio el mundo entero. Y es a eso a lo que se le da legitimidad. Y las elecciones anteriores, todas habían sido iguales. Todas habían sido iguales. Si lo habíamos visto, si lo habíamos presenciado, ya habíamos visto los centros de elección, los centros electorales completamente vacíos. Y al final, llenas de votos las urnas. Bueno, eso fue un remedio de poder electoral. Recuerdan a la señora Tibisay Lucena, ¿no? Recuerdan a Tibisay Lucena. De manera que esa situación tenemos. Y lo de la Unión Europea me parece gravísimo. Colombia legítimamente dice que Guaidó es el presidente y que desconoce el régimen de Maduro, que es un régimen de facto. De facto, si tiene el poder y tiene las tropas y tiene la gente y está en el Palacio de Miraflores. A la fuerza. Pero eso es un poder moralmente sostenible. No parecería, ¿no? Y para que no haya confusiones, Estados Unidos no retira el apoyo a Guaidó. Lo reitera. Lo reitera. ¿Ah, sí? Lo reitera. Sí, 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 lo reitera. Estados Unidos continúa reconociendo a Juan Guaidó como presidente interino. Y a la Asamblea Nacional elegida de manera democrática. Es decir, a la que eligió a Juan Guaidó comunicado. Además que ha sacado el Departamento de Estado firmado por Mike Pompeo. Estados Unidos sigue reconociendo a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela. Pero miren que la oposición venezolana, si se puede hablar de oposición en Venezuela, yo diría que, por ejemplo, una mujer como María Corina Machado o un tipo como Lorenz Ale, que ahorita está exiliado en España, están pidiendo a gritos que Guaidó haga algo en su calidad de presidente interino. Bueno, es que, es que, o sea, literalmente... Pero, ¿y qué puede hacer? Ya está cansado de la dialoguística y de la... Pero, ¿y qué puede hacer? La pregunta, doctor Londoño, me parece que usted hace la pregunta, ¿y qué más puede hacer? Además de perdiendo reconocimiento de la Unión Europea, ¿qué margen de la Unión Europea le queda? Claro, lo último que se sabía era que alrededor de la casa de Guaidó estaban desplegadas unas fuerzas de estas de Maduro, de manera que lo tienen virtualmente preso. Entonces, ¿qué puede hacer Guaidó en estas circunstancias? Amenazado como está, lo respetan porque le temen a los Estados Unidos. Es decir, lo respetan en el sentido de que no lo matan. No le reconocen, ya no es parlamentario, ya no es miembro de la Asamblea. No lo reconocen como presidente, es un ciudadano cualquiera para ellos. Y entonces, pues, no falta sino que digan que ha cometido N delitos y se los enrostran a todos y lo meten a la cárcel cuando les dé la gana, o lo matan, ¿no? Que es otra posibilidad, que en un interrogatorio Guaidó resuelva tirarse por una ventana como ha ocurrido ya en otras veces con otros personajes. Ah, sí, el autosuicidio, como diríamos Maduro. Los suicidan, sí, los suicidan. El autosuicidio, el autosuicidio. El autosuicidio.